En esta ocasión vamos a estar trabajando un ejercicio específicamente enfocado en lo que es la división de polinomios y vamos a hacer referencia al autor del libro que vamos a utilizar como libro recomendado es el Algebra and Trigonometry, la octava edición de Ron Larson y David C. Falvo así que es un excelente libro, lo recomiendo, si lo puedes adquirir es muy muy buen libro y explica muy bien así que de todas maneras vamos a dar comienzo con este ejercicio que vamos a estar explicando Bien, en este ejemplo vamos a dividir específicamente 6x al cubo menos 19x al cuadrado más 16x menos 4 entre x menos 2 Nosotros vamos a utilizar el método de división de polinomios largo en este ejercicio Entonces lo vamos a expresar de esta forma Vamos a ubicar dentro del encasillado la expresión que vamos a dividir y por lo que vamos a dividir lo dejamos expresado fuera a la extrema, en este caso a la extrema izquierda como se ve aquí Bien, comenzamos Inicialmente pues tenemos que buscar ¿Cuántos términos tenemos en la izquierda? En este caso tenemos ¿Cuántos términos? Muy bien, tenemos dos términos Así que si tenemos dos términos quiere decir que nosotros debemos reservar dos términos en términos de espacio dos términos en términos de espacio Así que la primera operación comenzaría justo aquí Ahora tenemos que ver cuántas veces o cómo podemos hacer que un número con su correspondiente x genere el 6x al cubo Para eso vamos a necesitar 6x al cuadrado ¿Por qué? Porque multiplicar 6x al cuadrado por x Bueno pues eso nos va a dar 6x Y 6x al cuadrado por negativo 2 Nos va a dar entonces negativo 12x al cuadrado Entonces cuando hacemos la expresión nos queda de esta forma 6x al cubo menos 12x al cuadrado Pero observemos que ponemos un signo aquí negativo y esto lo ponemos entre paréntesis porque cuando hacemos la división luego que hacemos la primera operación con el primer término vamos a restar lo que tenemos expresado en la parte superior menos todo lo que hemos desarrollado en este caso con el 6x al cuadrado Por ende tenemos 6x al cubo menos 6x al cubo es 0 Luego tenemos negativo 19x al cuadrado menos y menos cambia más por lo tanto al hacer la recta el signo negativo prevalece y entonces nos queda negativo 7x al cuadrado al hacer la recta como nos queda que el 19 va a ser predominante en este caso con el signo negativo pues entonces nos queda negativo 7x al cuadrado ¿Qué hacemos con el 16x? Lo vamos a bajar así que vamos a hacer esta flecha lo bajamos y nuevamente tenemos dos términos por lo cual vamos a continuar el siguiente término así que el siguiente término sería negativo 7x ¿Por qué? Porque negativo 7x multiplicado por x nos da negativo 7x al cuadrado y negativo 7x por negativo 2 nos daría positivo 14x pero bien como nuevamente vamos a restar ponemos un signo negativo y todo lo que hemos expresado entre paréntesis y hacemos el cambio correspondiente de signo por lo tanto tenemos negativo 7x al cuadrado menos menos es más así que se restaba cero y luego tendríamos 16x y luego tendríamos 16x menos en este caso con más cambia negativo así que sería 16x menos 14 y eso entonces nos daría 2x bajamos el 4 así que hacemos esta flechita y bajamos el 4 como tiene un negativo pues baja negativo 4 ahora el número que continúa sería 2 ¿Por qué? porque sería 2 por x que sería 2x y luego sería 2 por negativo 2 sería negativo 4 por lo tanto lo ponemos entre paréntesis y rectamos finalmente nos quedaría 2x menos x es cero y luego tenemos negativo 4 menos por menos es más así que el residuo en este caso es cero finalmente la división que teníamos originalmente la podemos expresar así también nos quedaría igual igual a 6x al cuadrado menos 7x más 2 así que espero que este video pues haya sido una herramienta muy útil y será pues entonces hasta la próxima gracias